Good works in Him, si Dios limpió tu corazón, es para que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, obre buenas obras en nosotros, porque antes de venir a Cristo, con toda la contaminación que nos va a dar en nuestros corazones, y el Espíritu Santo, y la Palabra, 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 los buenos obras se producen en usted y en mí, cuando ya el corazón ha sido restaurado por el poder de la Palabra, es cuando el corazón ha sido restaurado, con la Palabra, con la Palabra. Now I ask a question, how can it be possible that a heart may be sad, a heart that works with the Lord? Is your trial more greater than your joy? Is your trial greater than what God has done in your life? Never. And we understand that our heart is where all of our emotions come from. That's why we have to take care, because if we allow the enemy to filter things inside, all the good works of the Lord will be damaged. But we have to close the doors to him. And we have to close all the doors that come with the style of iniquity. And we come, as the word that says, apartado de toda especie de maldad. Separate yourself from all the types of people. Separate yourself from all the types of people. Of all styles of iniquity. Aquel de boca. He who calls. The name of the Lord. The name of the Lord. Your worship has power. But when it comes out. When it comes out. completamente bien y limpio delante de Dios su oración tiene poder pero cuando sale también con ese corazón limpio su hablar tiene poder cuando su lengua está sometida al Espíritu eso es duro verdad que es duro someter la lengua al Espíritu alguien dijo no lo digo yo pero alguien en una predica dijo y había gente que cuando se muriera se necesitaban dos ataúdes uno para el cuerpo inerte muerto uno para la lengua y otro para la lengua Y otro para la lengua y uno para su espéritu y otro para la lengua y una para su espéritu canvia el tongue ay ay now tenga dios misericordia hay notos que enfermos Yo no quiero que me conozco hasta ahora la paz cuando yo no muero. Alaba, 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 alaba. Silencio. El problema de esto es que los enviados que están tan caras y después que hay que usar todos los gatos, se contemplican los gatos. Así que ninguno vamos a permitir que los gatos se contemplicen. Cecilio, vosotros. Cecilio. Alaba, 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 alaba. Aleluya. Alaba, es que la palabra produce gozo. Es que a veces son pocinas como que nos reímos, pero que martillan. Adora a Dios que pueda, adora a Dios que pueda. Bueno. Voy a continuar porque si no me tiran pies. Los ojos. Porque leímos antes el versículo después que le seguían de lo que crees. Habla también sobre los ojos. hermano, los ojos son bien dañinos. Los ojos pueden ser desagradados. Por los ojos que hay toda contaminación. Y desde los ojos es donde se obtienen toda contaminación. Alaba. Los ojos ven y reciben esa contaminación lo pasan con la mente. Y si usted no lo saca rápidamente de la mente, se va al corazón. Y si usted no lo saca rápidamente de la mente, se va al corazón. Y una vez que pueda el corazón. Ya se va a ejecutar. Lo que ya entró en ese corazón. Adórenlo. Adiós. 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 El diablo no se sienta unido. En mi cabeza. Sacuda el nombre de Jesús. Sacuda hermano. Esto parece como cosa de loco, pero no es cosa de loco en nada. Cualquier ejercicio que usted haga para que Dios sea glorificado. Para que el diablo vea. Aleluya, que eres un mentiroso. Amén. Tiene sentido. Y tiene lógica. Aleluya. 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 El Señor es abrir a nuestros ojos. Rogamos al Señor que nuestra mirada sea una mirada. De piedad. Me de a a sinaик oven. Con misericordia. Con cuercio. Con compasión. Con compasión. Cada vez que el Señor mira uno de ustedes, mira con compasión. Every time the Lord sees you, he sees you with compassion, with eyes of mercy, with eyes of love. He sees us with eyes of love. He sees each and every one of us with eyes of love. And though he knows that your eyes are your senses, there is a great battle between the eyes and the flesh. Oh, pero hay un poder sobrenatural, que es el poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén, nuestra mirada es controlada por el poder del Espíritu Santo. Porque no hay nada imposible para el poder del Espíritu Santo. O sea, que nuestra mirada tiene que estar puesta a los pies de la cruz de Cristo. Cuando usted corre sus ojos a ver a los pies de la cruz de Cristo, es limpiar nuestra vista, limpiar nuestra mirada. Adoro. 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 pero no es imposible verdad que no es fácil pero también decimos que no es imposible porque el Señor nos ayuda su palabra nos guía y el Espíritu Santo nos fortalece para poder resistir en el día malo sabe que usted puede resistir en el día malo con el poder del Espíritu Santo ese poder no vino solamente para hablar dos hombres lenguas ese poder vino para hacer la diferencia en la vida suya y la mía cuando todo enemigo se levanta contra usted y contra los tuyos ahí usted tiene el poder del Espíritu Santo para utilizar esa herramienta poderosa y decirle al diablo con sus seguidores tú vienes contra mí con espada y jabalí mas yo vengo contra ti en el nombre y aquel que es sobre todo nombre yo vengo contra ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el cual todas las rodillas se lograrán y todo demonio lo tiene que respetar cuando usted menciona el nombre de Jesús el infierno tiembla cuando usted pronuncia el nombre de Jesús las cadenas se rompen cuando usted pronuncia el nombre de Jesús se van con los pensamientos que está discusando por su mente cuando usted no menciona el nombre de Jesús toda malicia tiene que irse del Espíritu Santo porque ese nombre es que funciona la vida de la iglesia la vida de la iglesia está en Cristo la vida de la iglesia está en Cristo nombre precioso nombre maravilloso nombre precioso diga precioso 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 el nombre de Jesús es precioso precioso de Jesús que vengo el nombre de Jesús aleluya tiene poder tiene poder nunca hechos fuera un demonio en nombre de nadie leches cualquier demonio amén utilizando el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el hijo fuera de Satanás y se tiene que ir en el nombre de Jesús usted le va a decir la tristeza tristeza le tiene que ir en el nombre de Jesús usted le va a decir a su fricidad espiritual fricidad espiritual se tiene que ir en el nombre de Jesús porque es un nombre sepan de ese nombre no es el presidente de los gobernadores es el nombre que está sentado con el Señor de Gloria en el nombre de Jesús El diablo es un mentiroso Y la vida dice que paga la mentira Pero el diablo está sujeto al poder De ese nombre maldito El nombre de Jesús Amor, amor, amor Levanten las manos del roche, señor Porque es el hombre que tiene que montar toda la cadena Y ese nombre es el estudio El mundo de Cállate El mundo de Cállate El mundo de Cállate El diablo tiene que salir en el mundo El diablo tiene que salir en el mundo Y el diablo tiene que salir en el mundo Y el diablo tiene que salir en el mundo Y el diablo tiene que salir en el mundo Y el diablo tiene que salir en el mundo Y el diablo tiene que salir en el mundo Y el diablo tiene que salir en el mundo Y el diablo tiene que salir en el mundo Y el diablo tiene que salir en el mundo Y el diablo tiene que salir en el mundo Se tiene que caer, se tiene que caer, no porque lo diga yo, sino porque me va a hacer el mundo.